Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a su amigo de Sonido Máser, Aril Hernández. Quiero invitarlos, nada más y menos que para este 19 de diciembre, el aniversario 19 de mi compadre David Huerta, Sonido Caluda, uno de los pioneros de la ciudad de Nueva York, y para mí es un privilegio estar en ese día. Ayer nos vemos, celebraremos en grande, y la presencia naturalmente de su amigo, Aril Hernández, Sonido Máser. ¿Cómo estamos banda? Un saludo a su amigo Sonido Cibé, y nos estamos invitando para este viernes, viernes 19 de diciembre, allá en el Palenque, Condado del Bronx, celebrando el 19 aniversario del señor David Huerta, Sonido Caluda, no falten, viernes 19 de diciembre en el Palenque, 19 aniversario de Sonido Caluda, empezado en Nueva York. Buenas tardes mis amigos, les habla su amigo Israel Morales, Sonido Arco Estéreo, dando la invitación para que nos acompañen el viernes 19 de diciembre, celebrando el 19 aniversario de mi gran amigazo David Huerta, Sonido Caluda, al igual que también celebrando lo que es el segundo aniversario de Sonido Daniloso, entre varios hermanos sonideros estaremos presentes, así que nada más faltas tú, recuerda el viernes 19 de diciembre. ¿Qué tal mis amigos? Les habla su amigo Giovanni Jiménez, Sonido de Disneylandia, para hacerles la cordial invitación para el próximo viernes 19, a festejar los 19 años de aniversario de mi gran amigo David Huerta, Sonido Caluda, en el Bronx de Nueva York, todos invitados. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Sonido Yarey, para invitarlos este 19 de diciembre a festejar el 19 aniversario de Sonido Caluda, en el Club Palenque, allá nos vemos. Hola muy buenas tardes amiguitos, les saluda Daniel Muñoz, disco móvil argentina, como ya es costumbre cada fin de semana, recuerden, este 19 de diciembre estaremos trabajando allá en los que viene el Club Palenque, 19 aniversario de mi gran amigo Sonido Caluda, empezado en Nueva York, allá nos vemos.